Desde Temple Update. Esto es Update Ahora. Soy Melissa Bellroyo con lo último. La investigación sigue para el hombre que violó una estudiante el fin de semana pasada. La policía de Temple no han detenido a alguien, pero dicen que tienen algunas pistas. Si tengas información, por favor contacte la policía de Temple. A partir de hoy, Klein College of Media and Communication comenzará su acción anual de acción de gracias y la maniambra de suministro de Puerto Rico. Los suministros de acción de comida de acción de gracias serán donados a la iglesia del abogado que cuentan con una cocina para soportes para las familias en necesidad. El impuesto de Puerto Rico beneficiará a los de Puerto Rico afectados por la crisis humanitaria en curso. En Venezuela no solo se vive una crisis humanitaria, pero también el presidente Nicolás Maduro admitió que el gobierno no puede pagar los dueños externos a los Estados Unidos que es opresada de una cantidad por más de 65 mil millones de dólares. También el gobierno le debe dinero a China, Rusia y a muchas otras entidades, haciendo posible que la situación en Venezuela empeore mucho más de lo que ya está. Hoy se resaleará todo el día, pero el domingo y lunes habrá mucha lluvia. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Melissa Baggio y hasta la próxima.